¡Muy bien! ¡Sí! ¡A fuego! Espero les gusten los clásicos, porque aquí les va uno de mis trucos de siempre, el que me gusta llamar... ¡Bola de fuego! Y aquí les va otro. Y, ah... también se llama bola de fuego. Ok, les daré más clásicos enseguida. ¡Listo! Ahora todos vacíen sus bolsillos. Sí, denos todo lo de valor. ¡Tomen esto! Si no pueden con el fuego, manténganse fuera del pan. Chicos, ¿grabaste esa línea? Súper, ¿no? Usualmente digo cocina, pero esta vez lo cambié. ¡Claro que lo grabé! ¡A la derecha! La cámara ama a este héroe. ¡Estás fuera de cuadro, héroe! ¡A tu izquierda! No, no hay problema. Tu otra izquierda. ¿Qué tal así? ¡Sólo hay tiempo para cuatro brazos! ¡Oh, qué tal para fuego! Ok. Ya ríndete, Billy. Jamás tendrás la tarjeta. ¡Frío! ¡Muy frío! ¡Como un hielo! Por favor, ya no, otro. ¡Eso es nuevo! Has hecho cosas heroicas últimamente. Ya saben lo que dicen. Si ustedes no pueden con el fuego, manténganse fuera de la cocina. Mi récord es de cuatro horas. Mi récord es de cuatro milisegundos. Usar a fuego no cuenta para encender una fogata. ¿Cuenta si quieres hacer tus malvaviscos este año? ¡Ay, no! El reloj continúa fallando. Ha estado perdiendo la carga súper rápido. ¡Tonta cocina! ¡No, no! ¡Ella perderá! Solo debo pensar en algo. ¡Ay, soy muy grandioso como para no decir nada! ¡Oh, oh! ¡Lo tengo! Solo debo alejarme de aquí y hacer todos los ruidos que quiera. Y luego... Seré silencioso. Hmm... ¿Pero dónde? ¡Eh! ¿Y eso funcionará? ¡Buen intento, Hex! Pero si quieres jugar con fuego, prepárate para un poco. ¡De fuego ardiente! ¡Oh, grandulón! ¿Quieres mentas? ¡Oh! Niña suertuda, ¿qué tal si haces más magia suertuda? ¡Ah! Hará tanto calor que no podrán volar. ¡No puede encontrar fuego! ¡Pues esto está por ponerse mucho más ardiente! ¿Un lago? ¿Por qué tenía que ser un lago? ¡Ay, no! ¡A la sartén y directo al... ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Oye, conejito, prepárate para saltar! ¡Fuego! ¡Muéstrame lo que tienes, Team Buck Sontuelo! ¡Observa a mi hipnotótem! ¡Estás paralizado! ¡Ni lo creas! ¡No cuando las cosas se están calentando! ¿Es todo lo que tienes? ¡Que solo estoy calentando! ¿Otra vez? ¡Qué patético! Tendrás que hacer algo mejor. ¿Ah? ¡Patada de fuego! ¡Y en 60 segundos, el agua logrará destruir esta ciudad por completo! ¡Ah! ¡Güen! ¡Güen! ¡Enseguida! ¡Guau! Si eso es cierto, ¡es hora de atacar el fuego con fuego! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Esto es súper cool! ¿Quieres ver un poder de fuego que en verdad es asombroso? ¡Mira lo que tengo! La verdad es que no sé qué hacer. ¡Has visto todos los episodios del programa! ¡Veamos si Lagrange es más rápido que Accelerate! ¡No! Oye... cambio de planes. ¡Sujétate! ¿Tienes el cinturón puesto? ¡Ah! ¡A darle átomos! ¡Ah! ¡Vamos a hacer campos Lagrange! ¡Fuego! ¡No añadirás ningún animal a tu zoológico de raro soy ánimo! Mi invento es el futuro Mi genialidad no va a ser detenida por un mocoso con un reloj elegante Tranquila, yo me encargo Ni siquiera la naturaleza arruinará la fiesta de palomitas de los Tenison ¿Por qué? En el episodio 4 de El No Vivo hay una gran desviación de las antiguas tramas Ya que Sebastian y Jenna se encuentran metidos en una... ¡Ah! ¡Ay, perdón! Le doy a ese eructo un 4 ¿Están seguros? Es que no recuerdo haber cambiado a ningún alien anoche Yo dormí como un rey ¡Ah, lo sabemos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, yo! Tengo hambre Aquí tienes, Ben Aunque cocinar no es ni fuerte ¡Ay, la aplasté! ¡Sí, la quemé! ¡Ah! Tranquilo Tal vez ya estaba sobrecocida Muy bien, niños Relájate Muy pronto volverás a ser el mismo y fastidioso Ben ¡Ay! ¡Wen! Relájate El abuelo compra guantes por montón Buenas noticias Gracias a los datos que reuní durante la batalla contra esa criatura Vilgax He concluido que la fuente de tus problemas con tu Omnitrix era, de hecho, el mismo Vilgax Y esas son buenas noticias por... ¿Y cómo se supone que haga eso? Ya perdí contra él una vez Porque mis transformaciones están... Mis transformaciones... Mis transformaciones están... Mis transformaciones... Acabo de arreglar ese... Desastre Ben, tal vez sea mejor que vayas hacia allá hasta que tengas el control total de tu situación ¿Qué es lo que podría querer Vilgax en ese volcán? Digo, además de ser derrotado por Ben ¿Ben? Tal vez yo sí ¡Funciona! ¡Sí! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! Gracias por traerme el Omnitrix Sobreviviste a nuestro último encuentro gracias a su poder Bastante impresionante Oye, mis ojos están aquí Vilgax Y espero que estés listo para el round 2 porque estás a punto de ser quemado por fuego Yo siempre estoy listo, miñito No se trata de los cristales Octocara Esto se trata del elemento... ¡Sorpresa! Tristemente, tengo otros planos para hoy ¿Saben qué? Ya me siento mejor Listo para combatir el mal ¡Oh, sí! ¡A eso le llamo potencia de fuego! Yo soy... ¡Oh! ¡Ay, vaya! Ok, enfócate Encárgate de Vapores Mighty Y luego de su robo pirañas ¡La pista al horizonte! Sí, tienes razón Y lo voy a probar ¿Lo quieres? ¡Lo tienes! ¡Ja, ja! ¿Oh? ¿Nieve? ¡Oh, oh! ¿Yo hice esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, perdón! Pues bueno, ya que... ¡Lo tengo! ¡Veamos si la Grange puede con esto! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! Creo que debía hacer esto afuera Bueno, ya ni modo Ingenio humano Conoce a Ignición Alienígena ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Eres tan inmaduro! ¡Estás celoso! Hablando de somorgujos ¿En dónde estábamos? ¡Oh! Patos reales Unas garzas verdes ¡Oh! Y una fábrica de autos abandonada ¡Oh, oh! ¡Es de problemas! ¡Venga, mi pequeño! ¿Cómo vas? ¡Eso! ¡Oh, oh, sí! Ven, ve a ayudar a Gwen ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Ju-jú! ¡Esto es mejor que el planeador de Gwen! ¡Hora de destruir a las zonas voladoras! ¡Ju-jú! 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 ¡Tienes ardientes! ¡Ya! ¡Ju-jú! ¡Fuego! ¡Ese soy! ¡Au! ¡Ah! ¿Murciélagos? ¡Siu, shiu, 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 shiu! ¡Oh, sí! Este propulsor me evitó caer al estanque. ¡Un momento! ¡No es un estanque! ¿Por qué la naturaleza me odia tanto? ¡Un momentito! Fuego puede usar sus llamas para deshacerse de esta niebla. ¿Nos está retrasando, niebla? Veamos si este galán puede dejar un pequeño rastro de llamas. Nunca había visto niebla como esa. Creo que debo duplicar mi esfuerzo. ¡Listo! Así está mejor. ¡Ven y se enojar a alguien de nuevo! ¡No se preocupen! Su héroe alienígena mundialmente famoso está aquí. ¿Exageraste un poco con el helado, no crees, güey? ¡Oye, Lácteo Rancio! Prepárate para recibir la lamida de tu vida. Él siempre me dice qué hacer, como no masticar con la boca abierta. Ven. No, no te acerques tanto a la pantalla. Ven. O que fuego no caliente la comida. Ven. ¡Yo ya me harté! Bueno, yo creo que un alienígena ahora es una buena idea. Y él nunca sabrá que lo hice. Así que venga. No veo por qué. No puede solo dejarme hacer lo que yo quiero. Solo un poco. No, el es y el enemigo. ¡Ya era hora! Es importante quién se ocupará de él. No es el mismo objetivo que ambos buscamos. Esta es mi ardiente opinión en eso. ¡Wen, corre a la salida ahora! De acuerdo. Una de tus patéticas formas alteradas no mueve contra la fuerza combinada de dos Hex. Estás haciendo lo correcto. Ya sé. Si me disculpan, es hora de ser héroes. Ese es mi fuerte golpe de puño. Pero, ¿sabes? Me gusta mi espacio personal. ¿Es todo lo que tienes, lata uscada? ¡Ah! 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 ¡Suficiente! ¡Ah! ¡No estamos logrando nada con esto! ¡Ah! Tal vez deberías quitarte de mi camino. ¡Ah! Muchas gracias. Estoy bien sin tu ayuda. ¿Se sienten afortunados, payasos? ¡Dios! ¡Dios! Encuentra una vela o vuelve y ayuda al abuelo con la limpieza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Mis llamas! ¡Ay! Estuvo cerca. No me digas que eso no fue un fantasma. Estos pasillos son túneles de viento. ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Bueno, espérame! Pensé que tendría más estilo y mucho menos polvo. ¿Lo dices en serio? ¡Es un oso que toca un arpa! ¿Qué tiene más estilo que eso? ¡Ya sé! ¡Soy un genio! Cerradura activada. ¡No puedo verlo! ¿Estás bien? ¡Ya voy! ¡Oh, sí! Las cosas van a derretirse. ¿Te volviste a transformar? ¡Qué rápido! Obvio se necesita cerrar ese campo magnético. Trata de revertir la polaridad. Sí, Gwen tiene razón. Un enfoque menos directo parece mejor. Y tal vez deberías controlar tus llamas. Estamos sobre un gran bloque de hielo. ¡Buena plática, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quieres discutir quién miente con fuego? ¡A ti tienes! ¡Miscuentes! Los héroes no le disparan a la gente, Bokstu. Gwen, los héroes no pueden ser héroes reales sin un patiño. Oh, estos rollos dragón fueron demasiado. Vuelvo enseguida. Ok, abuelo, pero date prisa. Creo que tengo un plan para resolver lo del dragón. Hola, Gwen. Adiós, Gwen. Oh, mejor improviso. Tengo unos consejos para ti, prima. Sí, fuego en la escena. Más caliente que el sol inexistente de Londres. Cuidado, grandote. No te calientes, sartén. Eso, déjamelo a mí. ¿No sabes lo que pasa cuando juegas con fuego? ¡Te quemas! ¿Ross? ¿Buggy y fuego? No tendrán oportunidad. ¡A rodar! No olvides el cinturón. Bien. ¿Ya contento? ¡Con todo! Lo que sea que estén haciendo, no vale la pena el daño que están causando. Pero fuego conseguirá la verdad. ¡Ben! Ok, Ben. Sí, soy Charmcaster. Ahora sal y enfréntame. Sabía que estabas mintiéndome. Solo era cuestión de... ¡Cállate, ridículo! Soy yo, Gwen. Nunca te rindes, ¿cierto? Acabo de verla en el campamento. ¿Y no se te ocurrió que se transformó en mí y a mí en ella? Tal vez... No sé qué es lo que trama, pero seguro tiene algo contra mí. Así que baja de ahí y ayúdame a encontrarla. ¡Espera! ¿Y si fue Charmcaster? ¡Hola, jefe! ¡Ben! ¡Reloj! ¡Deprisa! No puedo. No tiene poder. ¡No estoy jugando! ¡Ben! ¡Suéltame! Tenía razones, Charmcaster. No estoy sola. Tengo a mi tícero monstruo. ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Nadie vencerá al tonto más que yo! ¡Wow! Deberían enfriar un poco las cosas porque estoy a punto de traer más calor. ¡Muy bien, Hex! ¡Hagamos esto rápido! ¡Ja! A tus fantasmas les faltan agallas. Cada vez que los golpeo, ¡vuélven de inmediato! ¡Es por eso que son el mejor ejército! ¿Y ahora qué están haciendo Polaris Solar? ¡Ben, espera! ¿Querrás decir fuego? ¡Espera! ¿Y sabes que yo no hago eso? ¡Ah! Bueno, ¿saben? No es algo saludable estar peleando todo el tiempo con tu hermano. ¿Otra vez? ¡Estoy cansado de estas fallas alienígenas! ¡Tuviste tu oportunidad, Polar! ¡Déjame mostrarte cómo se hace! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! Pensé que lo tenías. Si viste su ataque, debiste detenerlo. ¿Están listos para rendirse o... la verdad, necesitan un poco más? ¡Estamos bien! En ese caso, hay más bolas de fuego para los dos. ¡Wow! ¿Ellos discuten más que Wen y yo? ¡Ay, no, 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 no! Esto me está cansando. ¡Parástico! ¡Desaparece! ¡Simple y limpio! ¡Eso pensé! ¡Oye, hombre fuego! ¡Tranquilo, tigre! ¡Me rindo! ¡Sí, claro que sí! ¡Ahora dime por qué tratabas de robar la Rust Bucket! ¡Tengo que salvar a Falla! ¿Qué vas a hacer como fuego? Voy a pelear fuego contra... el otro fuego con fuego. ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Cúbranse en la Rust Bucket! ¡Impresionante! ¡Si Kevin quiere jugar con Joker! ¡Te voy a enseñar la verdadera potencia del fuego! ¡Oye, Cuatro Ojos! ¡Detente! ¡Oye! ¡Sabía que tramabas algo malo! ¡Mira quién lo dice! ¡Tus disparos le bajan puntos al equipo! ¡Revisa el marcador! ¡Oops! ¡Ah, pero qué buena idea! ¡Hora de ser héroes! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me quemé! ¡Hay que tener cuidado con las alturas! ¡Gracias por salvarnos a todos y arreglar el andamio! ¡Su hazaña fue algo más que espectacular! ¡Sólo hago mi trabajo! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Muy bien! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Bien, secuaces! ¡Si juegan con fuego, se van a quemar! ¡Muéstranos qué tienes, Flamita! ¡Ah, ya! ¡Estoy cansado de que arruinen mis notas! ¿Es en serio? ¡Voy a fundir las rocas! ¡Así que necesito que me acerquen! ¡Escuchen todos! ¡Todos a la vez! ¡Muy bien! ¡Trabajo bien hecho! ¡Ah, Ben! ¡Ahora tenemos lava! ¡Tenemos que desviar la lava lo más lejos posible del cuerpo! ¡No! ¡Ahí, el barranco! ¡Pues ahora es hora de entrar en calor! ¡Ok, Flamá! ¿Quieres pelear? ¡Entonces ven aquí, Melchita! ¡Yikes! ¡Ok, ahí se ven! ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? ¡Ese no es el rayo reductor! ¡Sidney, toma el casco! ¡Estoy seguro de que hay un alienígena que lo tiene! ¡Recuerda, pase lo que pase, no mensajes al conducir! ¡Sí, Ben! ¡No pensaba hacerlo porque soy el auto! ¡Estos niños y sus tecnologías! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Hola, Ben! ¿Te gusta mi auto? Creo que tiene como dos mil millones de potencia, ¿no? ¿Te refieres a algo más intenso? ¿Qué tal eso? ¡Eso justo estoy hablando, nene! Pero escucha, no la derrotes tan rápido. No quieres que el asunto de ser héroe parezca fácil. ¡Como sea! Solo quiero mi paga. ¡Aveja, reina! Eso me pasa por contratar secuaces en línea. ¡Esta debe ser la cosa alienígena! ¡Ay, estoy en llamas! ¡No, yo soy las llamas! ¡Venga, venga! ¿Por qué no funciona? Quédate quieto ahí, Tenison. Acabo de pensar en un mejor plan. ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Nunca te saldrás con la tuya! Pues debo detenerlo antes de que empiece a destruir cosas. Abuelo, ¿por qué no ayudas a la gente a salir? Claro que sí, Ben. Tu abuelo Supercool se encargará. ¡Tenison! Así que decidiste subir para enfrentar. ¿Ya notaste que mejoré? ¿Qué pasó? Y ahora para el toque final. Ok, llegó la hora de ver sus creaciones. ¡Hola! A esto le llamo venganza fogosa. ¡Ay, qué bonito! Y todos los elementos del dragón son comestibles. ¡Disfruten! Yo también puedo sorprender. No tienen idea de lo que les espera. Está insípido. Bien, los jueces fueron sorprendidos con eso, pero el ganador de esta difícil ronda es... ¡Ben! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Felicidades! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Yo me encargo! ¡Ben por un poco de calor! ¡Ben! ¡Delicadeza! No, claro. ¿Por qué no usas tu núcleo de energía? La luz y el calor son más intensos que tu fuego normal. ¡Buena idea! Voy a... ¿Qué tal esto? Es como rascar mi nariz con mis rodillas. ¡No puedes, Ben! ¡Confróntalo! ¡Estoy cansado de tus tonterías! ¡Ay, pensándolo bien! ¡Habla todo lo que quieras! Ben, si destruimos la nube, podemos debilitarlo y salir de aquí. ¡Entonces fuego convertirá a ese payaso en humo! Así que por fin tienes material nuevo. ¡Déjame adivinar! ¿Ahora hace más juego? ¡Adivinaste! ¡Y boom! ¡Te vencí! ¡Ah! ¡Me gustaría hacer un pedido para que más! ¡Tengo una prueba más dura, hermano! ¡No hay manera en que me... ¡Ah! 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 En algún momento de este siglo estaría bien. Ok, aquí vamos. ¡Fuego! ¡Perfecto! ¡Prepárate para una explosión de fuego! ¡Ah! ¡Bien! ¡Solo me pondré donde no me alcances! ¡Abuelo! ¡Wen! ¡Ustedes protéjanse! ¡Bien! ¡Ah! ¿Vas a pagar por eso? ¡Vamos, mis mecanoides! ¡Aplasten a ese babuy no balbuceante! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡No! ¡Lo que me asusta es usar una cuerda podrida y vieja! ¡Ah, ya sí! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Piensa diferente, niña! ¡Dónde, dónde viene ese viento! ¡No sé! ¡Es muy molesto! No pude detenerlo con Accelerate Tal vez funcione el trabajo en equipo Llamaré a Falla y agregaré un poco de fuego por si acaso ¡Hola, Benjamin! ¿Estás listo para detener al señor Lagrange? ¡Pero cómo no! Mejor quédense juntos Porque se acerca su fin ¡Pagarás por lo que le hiciste a Luis! ¿Quién es Luis? ¡Era mi amigo! ¿Qué fue eso? Increíble, ¿no crees? ¡El poder de los eternos! ¿Quieres probarlo? Las cosas han cambiado, niño ¡Esto no se acaba hasta que se acaba, brujito! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No te preocupes Estaba... robando fichas ¡Ah, eso! No recuerdo que fueras una grámbula de pelo Y, a menos que prefieras que barre el piso contigo Mejor lárgate No te atrevas ¡No lo toques! Arruinaron mi consola ¡Me acabo de pagarla! ¡Tené ese CD! ¡Ah! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Me cedí! ¡Ah! ¡Ni lo pienses! ¡Ah! 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 ¡Al fin! ¡Qué mal! ¡No puedo tocar el CD! ¡Se quemará con mis dedos de fuego! ¡Qué bueno que estos guantes están aquí! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Soy tan listo! ¡No toques el CD! ¡Lo vas a destruir tanto! ¡No siento mucho! ¡Pero tendré que romper muchas de sus reglas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahí estás, pequeña bestia! ¡Sabía que aparecerías en algún momento! ¡Fuensa con ello! ¿Un show para niños? ¿Sabías que no puedes traer nada inflamable, verdad? Sabía que algo estaba mal Debo decirle al abuelo ¿Pero cómo? ¡Abuelo! ¡Tenemos que salvar a Gwen! ¿Por qué eres fuego? No podrás escapar del dentista No intento escapar de la revisión Ese dentista está en el baño ahora mismo Diciendo cosas muy raras a él mismo ¿Cómo sabes eso? Y quiero saber cómo fue que saliste Ok, puede que haya hecho un hoyo enorme en la pared del baño ¡Fuego va a freír este tren cool! No digas cool ¡Sí se me ocurra, niño! ¡Sí se me ocurra, niño! Acabemos esto de una vez Zingo, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¡Fuera de mi camino! ¡Es hora de aplastar el problema! ¡Pero siempre! ¡Acepta lo Zingo! ¡Este lo eres tú! ¡No lo detendré, Mr. Biggie! ¡Voy a hacerlo por el caramelo! Bueno, esto no es necesario ¡Sí! ¡Encentamos la fiesta! Si se lastima, no nos hacemos responsables ¡No te gusta el chocolate, eh! ¿No quieres probar un poco más? ¡Es hora de ser héroes! ¡No podrás conmigo! ¡Soy el Dr. Ánimo! Y yo soy Ben Tennyson ¡No puedo terminar así! Y yo soy Max Tennyson ¡Victoria para los Tennyson! ¡Sí! ¡Ben! ¡Vayan a la Ross Bucket! Lo distraeré para que salgan de aquí ¡Entendido! Llegar un segundo en el tiempo no es tan inútil ahora, ¿verdad? ¿No puedes seguir así por siempre, Fiem? ¿Qué está pasando? ¡Azumbo encontró! ¿Qué? ¡Resistir se necesita! ¡Es muy tarde, Tennyson! ¡Al fin! ¿Podría saltarte el discurso de villano? Vamos a la parte en la que gano tú pierdes y nos vamos a casa ¡Ah! Pero esta vez yo tengo algo que... Esta vez tengo la bola puntiaguda bla, bla, bla ¿Ben? ¡Oh! Ben, no sé qué pasa con el Omnitix pero debes controlarlo sé que nunca nos lastimarías ¡Súban ya! ¡Si quisiera! ¡Que me vieran así! ¡En especial ustedes! ¿Larva? ¡Mira quién está hablando materia gris arrugada! ¿Ah? ¿Ya se recargó? ¡Te voy a patear el trasero como a tu jefecito, Vilgak! ¿Quieres ver a esta larga nació? Estoy impresionado de que pudieras acceder al traje de vuelo Omni Orbital Obvio, con la ayuda de alguien con una inteligencia superior a la tuya ¿Te regresas a ti? ¡Yay! ¡Prepárense para el impacto! ¡Hora de ser héroe! Ben, tenemos que irnos ahora ¡Hagámoslo! ¿Precipitándote otra vez, Ben? ¡Ay, ya bueno fantasma! Me da gusto que hayas vuelto a salvo Te extraño, Ben Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, lo que hago mejor es ser un héroe de verdad ¡Hora de ser héroe! Más bien, ¡ser héroes! ¿Cómo van los malvaviscos? ¿Alguien tiene hambre? ¡Sompera! No exactamente, pero... ¡Evo! ¡Ay, qué tierna! ¡Ojalá le gusten los juegos artificiales! ¡Ya! Puedes escapar, pero no puedes ocultarte de ti mismo ¡Ah, sí! Se agotó, no me gusta ¿Se recargó? ¡Qué raro, pero me gusta! ¡Es hora de calentar! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, también teleportación! ¡Ah, ah! ¿Crees que eres rápido, eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Son demasiados! ¡Acaben con él, familia! ¡Ah, ah, ah! ¿Sabes qué hora eres? ¡Es hora de ser héroe! ¿Por qué no escogiste a un alienígena diferente? Pues, yo qué te digo Fuego es un clásico Sí, lo es, ¿verdad? ¿Trabajo en equipo? ¡Trabajo en equipo! ¡Ah, ah, 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 ¡Gracias!